Estamos conversando hoy acerca de la fluorosis dental, que tal vez el término ya lo hemos explicado no es muy familiar, pero cuando vamos viendo en imágenes con la doctora Krishna Sandino es más frecuente de lo que nosotros nos imaginamos. Incluso puede haber algún familiar, algún amigo que esté pasando por esta enfermedad y que nosotros podemos ayudarlo de manera sencilla. Vamos a conocer acerca de las frutas que benefician a nuestros dientes, recordando que nuestro país es caluroso, que nosotros frecuentemente ingerimos frutas y que lo ideal es que sean en estado natural, o sea que no las hagamos en fresco, sino que nos las comamos. Vamos a ir a esta cápsula que nos ha preparado mi compañera Carla para que nos informemos acerca de las frutas que benefician a los dientes. Adelante. Frutas que benefician nuestros dientes. Además del cepillado, el uso del hilo dental y otras prácticas de higiene bucal, existen algunos alimentos que pueden brindarnos sus propiedades para que nuestros dientes se favorezcan. Conoce de estos alimentos naturales. Manzanas. Ingerir manzanas regularmente incrementa la producción de saliva, lo cual nos permite la acumulación de blanca en los dientes. Además, contiene vitaminas y minerales que contribuyen a la salud en general. Las fresas, además de una fruta deliciosa, pueden ser buenas aliadas a la hora de cuidar la salud de nuestra boca. La razón en su alto contenido de silictol, un polialcohol mal metabolizado por los microorganismos de nuestra cavidad bucal, que atacan de forma eficaz a las bacterias que forman la placa dental. La naranja. Con las naranjas estaremos ayudando a nuestros dientes porque son fuente rica en vitaminas C, D y además contiene calcio. Además, el jugo de naranja natural puede eliminar bacterias dañinas e evitar la formación de placas y caries. El apio. En el caso de la salud bucal, el apio tiene varios beneficios. Al ser fibroso, es necesario masticar más, lo que aumenta la salivación. Limpia la boca, elimina los ácidos y previene las caries. Por otro lado, sus hebras fibrosas van limpiando los dientes cada vez que los mordemos. Qué bien que sigas con nosotros. Ahí conocíamos la manzana, la naranja, el apio, la fresa, ayudan a nuestros dientes. Doctora, estamos hablando hoy acerca de la fluorosis dental, que muchas personas dirán, ¿qué es eso? Eso no existe, esa es una enfermedad súper complicada. Pero ya hemos visto en imágenes, y vamos a volver a poner imágenes, que son manchas que aparecen en nuestros dientes, que nos predisponen a la caries, como usted nos explicaba, y que son a causa de la ingesta de fluor en exceso. Así es, Mirna. Bueno, ahora ya sabemos qué es la fluorosis dental. ¿Cómo hacemos para quitar esas manchas, o por lo menos disminuirla? Porque hay algunos casos, ya en los casos más severos, en los que esas manchas, que son ya manchas muy marrones, muy café, en los que únicamente vamos a lograr disminuirla, ¿verdad? El tratamiento es un tratamiento cosmético, en los cuales vamos a disminuir la cantidad de manchas y disminuir las microporosidades, porque esas manchas son unas microporosidades, son unos huecos diminutos que tiene el esmalte, en la superficie del esmalte. Entonces, se realiza un tratamiento que se llama microabrasión. Es como la microabrasión que se realiza en la cara. El mismo tratamiento, lo único que se realiza en la superficie de los dientes. Se aplica un químico en la superficie de los dientes con un disco especial. Quiero hacer énfasis de que este tratamiento únicamente lo realiza dos tipos de especialistas, el odontopediatra o el especialista en estética o rehabilitación oral. Ok. Ok. No es cualquier odontólogo. No es cualquier odontólogo y siempre yo le he hecho ese énfasis. El odontólogo no es todólogo. En odontología, al igual que en medicina, hay especialista en implante, hay especialista en endodoncia, hay especialista en hueso, hay especialista en encía. No se vayan donde un dentista que hace de todo porque él realmente no hace nada. No hace exactamente. Hay especialista para todo. Entonces, la microabrasión la hace el odontopediatra o el especialista en estética. Y rehabilitación oral. O rehabilitación oral. Es que es lo mismo, ¿verdad? Rehabilitador hace estética también. Ok. Ok. Generalmente, este tratamiento va en combinación con blanqueamiento para emparejar la tonalidad del diente. ¿Sí? Ahí en las imágenes van a ver que colocan una barrera de protección de la encía porque este químico puede llegar a lesionar el tejido gingival causando una mancha de color un poco blanco en la encía. Ok. Entonces, por eso hago énfasis en que lo tiene que hacer un especialista que ya tenga experiencia en realizar este tipo de tratamientos porque si no, en lugar de hacer una mejoría, va a profundizar mancha o va a causar sensibilidad o va a empeorar la situación en la que el paciente ya se encuentra. Claro. Además, ahí vemos en imágenes la forma en que hacen la microabrasión. Ponen un químico y después empiezan. Con esa especie de copita que se ve ahí, esa copita lleva como una piedrita que lo que hace es ir eliminando esas microporosidades que tiene el esmalte. Entonces, el especialista tiene que ir haciéndolo con sumo cuidado para dejar la superficie del diente uniforme. Pareja, claro. Exactamente. Porque si no, en lugar de ponerlo uniforme, va a dejar una superficie más irregular de lo que ya estaba. Claro. Doctora, ¿ustedes tienen disponible este tratamiento para la fluorosis dental? Claro que sí. Nosotros en la clínica tenemos todos los especialistas que llegan a la clínica. Todas las especialidades están allá. Todos los tratamientos están en la clínica. Ustedes no tienen que moverse. Ustedes llaman y pues se hace la cita con el especialista. Excelente. Doctora, recuérdenos dónde está ubicada la clínica, el número telefónico. ¿Están ustedes? Está la doctora Karen, que en este momento está felizmente teniendo a su bebé. Ya tiene dos meses y medio. Veo está, por cierto. Bueno, estamos en residencial Loma del Valle, casa número A8, esquina opuesta al estudio de ballet y el número de teléfono es el 2220-6340 y pues ahí estamos esperándolo siempre con los brazos abiertos. Muchísimas gracias, doctora. Gracias por acompañarme. Gracias por permitirnos esta entrevista porque nos preocupaba esta enfermedad que muchas veces está presente y nosotros no nos damos cuenta que es una enfermedad lo que tenemos. Ah, sí. Es que así se le formó el dientecito. Es que lo tiene más blanquito. Es que tiene este pedacito más blanco. Pero no nos imaginamos que estamos frente a una enfermedad. O es que los dientes le salieron súper blancos, bellos, le salieron los dientes. Me he topado con pacientes que me han dicho eso y no saben que es una enfermedad lo que tiene el niño. Ok, qué importante que usted nos aclare eso. Siempre es un gusto recibirla. Queremos agradecer a nuestros amigos de Holiday Inn & Convention Center que nos han abierto las puertas y siempre nos abren las puertas como amigos nuestros que son. Si usted quiere venir a disfrutar de un buen desayuno, un almuerzo, un cafecito como el de la doctora Krishna, que ya se lo tomó. Divina. Ya la miré. Divina. Un cafecito, venir a desayunar, almorzar, venir a las parrilladas, disfrutar de la piscina, hospedarse por acá. Ya usted sabe que ellos están a la orden. El número telefónico está apareciendo en pantalla para que usted ya vea sus reservaciones donde nuestro amigo de Holiday Inn. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!